Álvaro Ruiz es el presidente de los municipios del país. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Jimena, muchas gracias. Hoy hemos venido a Santa Cruz a apoyar a nuestros alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejalas de Santa Cruz por la situación que están atravesando. Primero, preocupados por lo que ha pasado el día de ayer, Jimena, que no es la manera de enfrentarse, no es la manera de resolver este tipo de problemas y esperemos que el diálogo del día de mañana sea provechoso. Explíquele al país lo que pasó ayer, por favor. Bueno, en realidad el día de ayer ese enfrentamiento no venimos solo a defender a las autoridades, sino a las personas en sí. Más allá de que sean autoridades, había mujeres que son madres de familias, son hermanas. No era la manera de enfrentarse y esperemos que mañana haya este diálogo y por un reclamo justo, tampoco comparto que nuestros alcaldes y alcaldesas hubieran cerrado las puertas de la gobernación. No lo compartimos, pero el enfrentamiento entre gente Santa Cruz, hermanos de Santa Cruz, no puede ser que haya cruceños de primera, cruceños de segunda. Creo que es importante... Permítame, por favor, el día de ayer, ¿le parece correcto que la gente que estaba allí en la protesta haya encerrado con candado las rejas de la gobernación durante siete horas y no permita que salgan ni los funcionarios, ni las personas que fueron a hacer trámites, incluidas mujeres y niños que estaban adentro haciendo trámites, durante siete horas estuvieron secuestrados? ¿Eso le parece correcto? No, y lo dije, Jimena, no lo comparto. No era el camino, pero tampoco justifica esa acción. Lamentamos que haya pasado eso, puede haber existido esta reacción. No lo compartimos, lo dijimos, lo ratificamos. Ahora, lo que sí es importante es hacer conocer a la población que no solo es una demanda de recursos, sino que... Tú sabes, Jimena, que los municipios somos las autoridades más cercanas al pueblo y por lo tanto tenemos las competencias, diría yo, más sensibles en educación, en salud y varios proyectos que el gobierno departamental se han paralizado con los municipios al no transferir los recursos. Eso lo conozco muy bien, en Tarija nos pasó lo mismo, pero ahora esos proyectos que afectan al sector de educación, al sector de salud, es una pena que estén de esta manera paralizados. Entonces, creemos que el gobernador no debería haber llegado hasta esta instancia. Hubiera sido muy importante que el gobernador, así como se preocupa de la alcaldía de la ciudad de Cochabamba, del alcalde de Cochabamba, creo que también se debería preocupar de los alcaldes de Santa Cruz. Y esperemos que encuentren un acuerdo. Y creemos, Jimena, que sigue existiendo un centralismo departamental. Rubén Costas y el Comité Cívico fueron los que lucharon por la autonomía, contra el centralismo nacional y resulta que ahora que bajan los recursos al departamento, existe un centralismo departamental. Es importante que pueda existir un criterio de distribución que evite estos conflictos. Esto pasó en el mes de junio, se repite en el mes de noviembre, el actual, y esperemos que haya una solución para evitar este tipo de problemas que perjudican al desarrollo del departamento de Santa Cruz. Y el tema de los recursos que no han sido devueltos por los municipios a la gobernación, ¿le ha hablado también a los alcaldes al respecto? Mira, Jimena, yo aprendí mucho de una persona que trabaja en la gobernación. Y dije, él dice, los números son claros, los que manejan los números son los mentirosos. Si se hubieran encontrado en un momento, podrían haberse explicado esa situación. Es como, recuerdo las palabras de Rubén Costas que decía, haremos autonomía al andar. Mientras van ajustando las cuentas, también podrían ir transfiriendo los recursos, ¿no crees? Entonces, creo que un problema que hay que tocarlo. Lo hemos vivido en Tarija mucho. Jimena ha sido uno de los impulsores de una ley que ha generado un criterio de distribución. ¿Para qué? Para evitar estos conflictos. Para evitar que haya lo que decíamos, ciudadanos de primera, de Tarija o ciudadanos de segunda de Tarija. Ahora estamos sintiendo lo mismo. Sería importante que con un criterio de distribución mínimo, mínimo, que garantice... ¿Quiénes serían aquí los ciudadanos de primera y quiénes los de segunda? Creo que aquellos municipios que reciben mayores beneficios por parte del gobierno departamental. Municipios que han sido beneficiados, ya sea porque son del partido o no, han recibido mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, Yapacaní, que es un municipio que está liderado por el MAS y la gobernación ha mostrado, la gobernación de Santa Cruz, que es el municipio que más ha recibido en obras, ¿sería uno de primera? Yo creo que los municipios que más han recibido serían considerados como municipios de primera o ciudadanos de primera, digamos. Y los que no están siendo considerados, no están siendo atendidos, no serían considerados ciudadanos de primera. Es un análisis personal que hago, ¿no, Jimena? ¿Usted estará en la reunión mañana? Acompañaremos a nuestros alcaldes en la reunión. No sé si participaremos exactamente en la reunión de ellos, pero nos reuniremos antes para apoyar en lo que vayan a encarar. Perfecto. Todo es un plan para perjudicar a Rubén Costas, nos dicen desde Santa Cruz. Bendiciones para tus programas. Y para todos los alcaldes, el diálogo es el camino para toda solución. La verdad que van a sacar peleando, haciéndose daño, más bien dialoguen. No les cuesta nada al gobernador. Yo soy ciudadano, tenemos derecho de escucharnos, dicen. Siempre tiene que haber enfrentamientos para recién dialogar. Jimena, buenas noches. Usted tiene carácter, valor, fuerza y preparación. Anímese y vaya candidata a la vicepresidencia. Siga la vicepresidencia. Gracias, Ramiro. Bueno, quiero agradecerle por haber estado esta noche en No Mentiras. No, a usted, Jimena, muchísimas gracias. Y esperemos que el diálogo del día de mañana garantice, como siempre, el desarrollo de uno de los departamentos más pujantes, como es Santa Cruz, ¿no? Gracias.